¡Aplausos! Hidnos cristianos, en luz a las naciones. Canal cristiano de comunicación, os presentamos un tiempo dedicado a compartir con todos vosotros Hidnos cristianos. Hermosas y valiosas melodías nacidas de corazones transformados por la gracia soberana de Dios, para adorarle a Él, en espíritu y en verdad, como los tales adoradores que Él busca que le adoren. Hidnos cristianos, en luz a las naciones, una voz de salvación a tu corazón. Deseamos que Dios os bendiga a través de este programa. Himno, alma mía, no delires Autor, William Bacheldel Bradbury La historia detrás del himno. Este hermoso himno, alma mía, no delires, fue escrito por William Bradbury, quien nació el 6 de octubre de 1816 en York, Maine, Estados Unidos. Venía de buena familia y su padre era el líder del coro de la iglesia. William amaba la música y pasaba sus horas libres en el estudio y la práctica de este tipo de música que pudo encontrar. Con 14 años de edad, había dominado todos los instrumentos musicales disponibles, pero nunca vio un órgano o un piano hasta 1830, cuando sus padres se mudaron a Boston. Allí conoció al doctor Lowell Mason y antes de 1834, William ya era conocido como organista. En el año 1840 comenzó a enseñar en Brooklyn, Nueva York, donde ganó popularidad por sus clases gratuitas de canto y por sus conciertos, que a veces llegaron a mil artistas. En 1847 fue a Alemania donde estudió armonía, composición y música vocal e instrumental con los mejores maestros. En 1854 comenzó la compañía Bradbury de pianos, junto a su hermano Edward Bradbury, en la ciudad de Nueva York. Pero William Bradbury es mejor conocido como compositor y editor de una serie de colecciones musicales para coros y escuelas. Escribió la música para himnos tan familiares como Él me guía, la santa biblia, el libro divino, Jesús me ama, tal como soy, El salvador como un pastor nos guía, Dulce hora de oración y La roca sólida. Él era el autor y compilador de 59 libros. El primer libro ya fue publicado en 1841. En 1862 Bradbury encontró la poesía de Jesús me ama en un libro, donde las palabras fueron escritas como comodidad para un niño en el lecho de la muerte. Bradbury compuso una melodía para esta poesía y añadió un estribillo. Sí, Jesús me ama. Sí, Jesús me ama. Después de publicada, esta canción se ha convertido en uno de los cánticos cristianos más populares en las iglesias alrededor del mundo. El profesor Bradbury era un excelente conductor y maestro. Siempre fue amable, paciente y lleno de compasión por los demás. Bradbury murió el 7 de enero de 1868 en Blomfield, ahora Montclair, Nueva Jersey, a la edad de 51 años, dejando una viuda, cuatro hijas y un hijo. Él siempre ocupará un lugar destacado en la historia musical estadounidense. Se cree que entre los años 1838 y a principio de 1839, el profesor Bradbury escribió el himno Alma mía, no delires, al cual damos paso a su lectura. Alma mía, no delires Ni suspires de dolor Que posees en el cielo Tu consuelo, tu Señor Tu consuelo, tu Señor Jesucristo del pecado Te ha librado en la cruz Él derrama sobre el alma Gozo, calma, paz y luz Gozo, calma, paz y luz Gozo, calma, paz y luz Él conoce tu conciencia Tu dolencia sabe sí Y su gracia te bendice Y su gracia te bendice Y te dice ven a mí Y te dice ven a mí Y te dice ven a mí No más llanto No más llanto No más penas Cosas buenas gozarás En los brazos de tu Padre En el cielo vivirás En el cielo vivirás Alma mía, no delirás